La cocina de los huevos rotos con jamón Buenos días amigos y amigos de la cocina Hoy me toca una receta más esperada, que es los huevos rotos con jamón Es una forma un tanto extraña de hacerla, no es lo habitual Aquí tenemos los ingredientes, en la descripción del vídeo vais a ver cada uno de los ingredientes Paso a paso cómo hacer la receta No va a dejar a nadie indiferente, es una forma bastante rara de hacerla Y bueno, ya veréis cómo es el proceso para preparar este plato que está de muerte Es un plato exquisito, ¿eh? Yo digo que los restaurantes que yo lo he preparado es de los mejorcitos restaurantes que he trabajado Y es un plato en carta de restaurante que no es nada barato También porque, bueno, aquí se utiliza un jamón normal En el otro lado un jamón ibérico Pero es un plato que a la hora de comerte en un restaurante entre los 18 o 20 y algo 22 o 23 euros no te lo quita nadie Voy a empezar a prepararlo, voy a decir cada uno de los ingredientes Cómo hacerlo, cómo elaborarlo Ya me iréis contando, acordaros, suscribiros al canal y darle un like, por favor Que eso me va a ayudar muchísimo El próximo que os quiero poner son los huevos rotos con gula Pero hoy vamos a dedicarnos a esto, los de jamón Vamos a empezar con la elaboración Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras En este bol voy a echar las claras La cantidad que voy a preparar es una ración Ya depende de los comensales que sea y pues serían dos huevos más por persona Echamos un poquito de sal de los dos lados Un poquito por aquí, un poquito por aquí, acá hay una mejilla de cascarilla que la quitamos Y ahora en las yemas Media cucharadita del extracto este de trufa Os va a llamar mucha atención el olor si no lo había utilizado antes Es como si fuera puro gas Parece que hay un escape de gas en la cocina Y ahí le añadimos también un poquito de vinagre de Modena Batimos las claras Y ahora en las claras Y reservamos Y a continuación vamos a batir las dos yemas Con el vinagre de Modena y con la trufa Y esto lo vamos a guardar en la nevera Hasta que vayamos a utilizarlo Las pataditas las vamos a necesitar en cuadraditos Que no sean muy grandes Porque lo ideal es que un bocadito se coman Que no cueste mucho trabajo Entonces sería un cuadradito, una cosita así Lo imprescindible Que un cuchillo corte en la cocina El cuchillo tiene que estar afilado, afilado Para poder trabajar En condiciones dentro de la cocina Y ya está. Ahora las vamos a meter en agua y después vamos a proceder a freírlas. He puesto una sartoncita con un poquito de aceite a calentar, estoy esperando que esté bastante caliente para añadir las claras. Y vamos a hacer una doblea, como si se tratara de una tortilla, pero solamente con las claras, que las vamos después a guardar y a reservar. Lo utilizaremos ya al último cuando vayamos a elaborar los huevos rotos. Vais a ver que una forma totalmente diferente a la que podéis estar acostumbrados a hacer los huevos rotos. Habrá quien lo critique, habrá quien le guste, pero la verdad que está muy bueno. Acordaros de pulsar el dedito arriba, el like y suscribiros al canal para que os informe de todas las novedades y recetas nuevas que vaya subiendo. Y a su vez en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que veáis, los problemas que habéis tenido, las dudas que intentaré de contestar a todo el mundo. No es necesario darle la vuelta, con que esté por un lado doradita no importe, que quede por el otro lado un poco cruda, porque después vuelve a ir a la sartén otra vez. Como es para una sola ración, es para una persona, con esto tenemos de sobre. Bueno, listo, este proceso ya lo hemos terminado. Aquí tenemos las dobleas, vamos a dejar que enfríen y después las cortaremos en cuadritos de unos 4 centímetros. Ya tenemos ahí el aceite que está calentando, las patatitas que le hemos lavado, le vamos a añadir un poquito de sal, la removemos. Vosotros podéis utilizar el aceite que queráis, yo en mi caso me gusta el de oliva virgen extra. A lo mejor es una intensidad demasiado fuerte, un sabor demasiado potente para este aceite, pero bueno, depende de gusto. Ya cada uno como quiera hacerlo o como quiera freírla. Por otro lado, recordaros que tenemos aquí las claritas que le hemos dejado en las dos obleas formadas, para después cortarlas cuando esté enfría. Y seguid el proceso de los huevos, que ya veréis cómo es. Además es un plato que hoy va a apetecer bastante, porque como no sé si podréis ver, el día está lloviendo, muy nublado. Y va a apetecer, es un plato potente. Ya en próximos vídeos enseñaré a hacerlo los de... Los que llevan langostino y gula, es diferente. Los que llevan chistorra también es diferente, y los que llevan seta también es diferente. ¿Cómo sabemos si el aceite está para freír o no? Pues añadimos una patadita, en este caso vemos que todavía no está. Y dejamos que vaya calentándome el aceite. Tampoco me interesa que sea muy fuerte, porque si no, se quemarían o se dorarían demasiado por fuera y quedarían por dentro crudas. Lo ideal es como cuando vamos a hacer la tortilla de patata, pues echarla con un aceite que no esté demasiado caliente. Porque después, ya cuando vayamos a elaborar los huevos, volvemos a terminarlos, vamos otra vez a volver a meterlas en la sartén. Por lo cual es mejor que tampoco estén demasiado terminadas. Como veis, ya está empezando la patadita a moverse, a formar espumita, o sea que el aceite está idóneo para freír todo lo demás. Cuidadito con las quemaduras, a mí no tengo la sensación de dolor con las quemaduras tan grandes como pueden tener las demás personas. Si veis el color del aceite es oro, vaya maravilla el aceite que tenemos en esta tierra, en España. Es que es una maravilla. Vamos a ir removiendo lentamente, para que vayan por todos lados dorándose por igual. Acordaros que la descripción del vídeo, aparte de tener cómo se hace paso a paso, tener todos los ingredientes, os cuento una historia de unos clientes muy especiales que tuve cuando trabajaba en Alemania. Y la reacción que tuvieron cuando probaron los huevos rotos estos, por supuesto, no voy a decir el nombre de los clientes que eran, pero vamos. Ya cuando lo leáis tendréis una idea, y cuál era su restaurante favorito para ir a comer los huevos rotos. Están todavía duritas, le queda un poquito más, vamos a bajarle un poquito el fuego, y que terminen de hacerse a fuego más lento. Ya la tenemos en el punto que queríamos, vamos a sacarla. Todas estas cosas las podéis hacer por la mañana tempranito, que no pasa nada. Y después termináis los huevos rotos, pues a la hora justa que vayáis a comer, cinco minutitos antes. Os lo digo porque es entretenido, parece entretenido, porque lleva varios pasos para hacerla. Pero planificándolo y haciéndolo todo con tiempo, después, cinco minutitos antes de poner la comida. Termináis los huevos rotos, y es un plato que vaya a quedar como dioses, vamos. Bueno, quien lo pruebe, va a alucinar. Pues ya tenemos las patatitas, como podéis ver, el color que tienen. Después lo vamos a incorporar a los huevos. Bueno, aquí en este punto es donde empieza a ponerse una cosa interesante y un poco rara. Aquí tenemos en esta sartén, paté de jamón, que estamos dejando que se derrita. En otra sartén tengo hacia el lado, dándole un golpe de fritura a través de las patatas para terminarla. Añadimos las claras cortadas en trocitos de unos 4 centímetros. Vamos calentándolo todo. Lo sé que se ve muy raro, pero... Hacerme caso. Vamos a añadir las patatas fritas. Vamos a añadir las patatas fritas. Dejamos que caliente bastante. un poquito de sal taquitos de jamón tiene que estar muy caliente, es muy importante y vamos a darle el último toque Hemos sacado de la nevera las yemas que teníamos con la salsa de trufa y con el vinagre ahora le añadimos lo que acabamos de calentar bastante removemos todo muy bien la idea es que el mismo calor que tiene vaya cuajando la yema si pudierais oler el olor a la trufa es exagerado y vamos a proceder a emplatar ahora le colocamos un poquito de jabón prensa y ahí tenemos los huevos rotos es totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados gracias 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 gracias